Hola a todos, soy Rubén de Virgian y esta es la cuarta entrega de los cuatro vídeos sobre SubSolar y Benjamín Solay para Visiones K. La importancia del sol la describí desde el primer capítulo, desde el primer vídeo de estos cuatro vídeos y tiene un porqué. El 9 de diciembre de 2015, un día antes de la asunción de Macri y el día que Cristina se despide en Plaza de Mayo ante una multitud ese día, 9 de diciembre terminado el acto de Cristina, en Rosario, más precisamente en el monumento a la bandera, una ráfaga de viento hace partir la bandera en dos, quedando en el mástil una parte de la bandera sin el sol, el sol se había ido, se había ido Cristina, venía un gobierno sin sol, sin iluminación. Te pongo esto en pantalla de minuto 1 del 9 de diciembre, un día antes de la asunción de Macri, la bandera del monumento se partió por las ráfagas en Rosario. Esa bandera el día antes quedó así, partida al medio, la parte del sol desapareció, no va a haber sol para la Argentina, según la sabiduría ancestral, si este episodio lo analizamos desde la sabiduría ancestral, como augurio, espésimo augurio, la bandera se le fue el sol. Estoy seguro de que todavía hay grupos de gente, claro que la muerte va disminuyendo, que se reúnen en cafés de Buenos Aires, que juegan al panjuego y que recuerdan el gran nombre de este yul soldado. Ahora todos los cuadros de él eran fantásticos, pero él me dijo que no, me dijo que eran realistas, que él no había inventado nada, que él pintaba lo que él veía en el otro mundo, en los estados de éxtasis, que eran cuadros realistas del otro mundo, que sientes un poco como los sueños, por eso la pesadilla, la pesadilla puede ser horrible para quien la sueña, que uno de los sueños que él había tenido era precisamente el de un gato, que había algo más lindo en ese gato. Que había algo más lindo en ese gato. Sobre la nueva constitución argentina, roto a las normas anteriores, se levantará la más alta montaña de malignas figuras. Todas tendrán que esconder sus frutos ocultos detrás de fingidas caretas. Subtitulado por Jnkoil. Voy a intentar retomar, tal vez estoy más sensible hoy porque se leía el gato, entonces yo lo pongo más sensible. Es realmente que le leí un gato, yo leí algo que va lindo en ese gato, esto es bastante curioso, pero desde luego yo he visto la pintura de Schultz y sigo viendo esa pintura, pero para hablar de más propiedad, Schultz y su pintura siguen viendo.